La sexta sequía más severa de los últimos 60 años en el país ha provocado el descenso de los embalses zulianos Manuelote, Tulé y Tres Ríos y ha ocasionado el racionamiento más extremo jamás aplicado en Maracaibo. El presidente de Hidro Lago, Freddy Rodríguez, explica en esta edición especial de Aquí Maracaibo las medidas que junto al Ministerio para el Ambiente y la Gobernación del Zulia se han tomado para garantizar el acceso al agua a los habitantes de Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lozada, Miranda, Mara y Almirante Padilla. La sequía que se ha venido produciendo no solamente en la región zuliana que la hemos venido sintiendo en estos seis municipios que ustedes conocen muy bien como es el municipio Almirante Padilla, el municipio Mara, el municipio San Francisco, Maracaibo, el municipio Miranda de la Costa Oriental y el municipio Jesús Enrique Lozada, vienen siendo afectados por la sequía que ha sido considerada por los especialistas como la sexta sequía más severa en los últimos 60 años en el país y no solamente es el Zulia que ha estado afectada por esta sequía desde hace ya más de nueve meses, estamos hablando de la región falconiana que tiene serios efectos de la sequía y igual que la región central de Venezuela en la zona oriental específicamente municipio Sucre tiene también situaciones muy delicadas. Lo importante de esto es que hemos venido implementando toda una serie de medidas de manera progresiva, hemos venido monitoreando indudablemente día a día el comportamiento de los embalses, el seguimiento climatológico, el comportamiento de las lluvias en la región y esto nos permite entonces ir implementando una serie de medidas que parten por la administración de los embalses, tiene que ver con el control de las pérdidas a lo largo de las tuberías que conducen el agua a las principales plantas potabilizadoras y esto de alguna forma pues permite ir regulando las entregas de agua. Así que estamos hablando de una afectación a aproximadamente unos 2 millones 500 mil habitantes que son los que habitan en estos seis municipios y hemos venido entonces junto con el gobierno regional, junto con las fuerzas armadas, junto con las autoridades del gobierno revolucionario acá en el Zulia implementando toda esta serie de medidas de manera de mitigar el impacto que genera justamente la ausencia de las lluvias en estos embalses porque no ha permitido la recarga de los mismos. Hay que recordar que en los meses de abril, en meses de mayo, son meses dentro del calendario meteorológico de la región, meses de lluvia, al igual que entonces los meses de octubre a noviembre son otro periodo de lluvias que debe comenzar para esa época. Sin embargo, lo que fue el mes de abril, como ustedes mismos lo vivieron acá, particularmente en estos municipios, las lluvias fueron prácticamente escasas. En consecuencia, no hubo tampoco lluvias en las cuencas altas de estos ríos, el río Cachirizo, Cuy y los ríos El Palmar. Los embalses lo que se han comportado es con un descenso paulatino decreciente de manera permanente. Así que la ausencia de las lluvias, aún habiendo, transitando un periodo de lluvia, no se presentaron. Ahorita estamos transitando entonces un periodo de sequía para entrar entonces al nuevo periodo de lluvia que comenzaría a finales del mes de septiembre a comienzos de octubre. Regularmente estos periodos de lluvias son de lluvias copiosas, de lluvias con frecuencia bastante intensas y nos permiten recuperar los embalses. No obstante, los niveles de embalses están en condiciones sumamente críticas y el cual nos permite augurar que para esa fecha pudiesen recuperarse parcialmente, más no en forma total. Y además, se suma otro elemento crítico que es la posibilidad que se presente el fenómeno del niño. De acuerdo a los especialistas, nos indican pues que hay un 80% de probabilidades que el fenómeno del niño aparezca justamente para o se manifieste a finales de este año. Lo que pudiese también predecirse que las lluvias van a ser poco intensas, poco copiosas y poco frecuentes. Esto nos indica que la recuperación de los embalses sería entonces de un nivel menor. Lo que implica también seguir implementando estas medidas con muchísima responsabilidad, con mucho tino sobre la administración del agua que se entrega a cada uno de estos municipios que dependen de los embalses de Tule, Tres Ríos y el embalse Manuel Lote. Y estamos trabajando en la recuperación, esto con ayuda del equipo de PDVSA, ayuda de ingenieros, igual que la ayuda de recursos, para implementar la extracción de agua por debajo del volumen útil de los embalses, particularmente el embalse de Tule y el embalse Manuel Lote, que nos permite entonces extraer esta agua que no es posible por la manera convencional como fue construido el embalse, sino a través de sistemas especiales de barcaza que permite con bombas sumergibles poder extraer el volumen que se encuentra por debajo del volumen útil. Es decir, una vez agotado el volumen útil, podemos ir entonces a la parte más baja del embalse para extraer el agua y poder transitar aún más el periodo de sequía en caso de que no haya lluvias en la zona y que no permita recuperar los embalses. La siembra de nubes es una de las medidas que espera adoptar el Ejecutivo Nacional para estimular las lluvias en la cuenca de los ríos Socuy, Palmar y Cachirí, que surten del recurso hídrico a Manuel Lote, Tule y Tres Ríos. Bien, mire, dentro de esas medidas que tratamos de activar a los fines de buscar soluciones a la problemática de la sequía, está la probabilidad de utilizar lo que se denomina la siembra de nube. Se ha venido trabajando con especialistas cubanos, los expertos meteorólogos han estado acá en la región, hemos estado evaluando las condiciones climáticas de la zona, hubo pues toda una logística para el equipamiento del avión que ya se encuentra acá en Maracaibo, particularmente en el hangar de la base aérea Rafael Urdaneta. Y estamos a la espera, entonces, de la decisión de los técnicos de que determine la que si las... ellos monitorean permanentemente la región y de acuerdo a las características de las nubes, las características de las mismas, permiten... toman la decisión si es conveniente sembrar o no sembrar las nubes, si las características las mismas tienen las condiciones para hacerlo y hasta los momentos, lamentablemente, no ha habido las condiciones en esa zona particularmente para realizar esta acción que es la siembra de nubes. Diferentes esquemas de distribución de agua implementada de Orolago para estirar las reservas del vital líquido. Aparte de las medidas que hemos venido implementando, como es la disminución de las pérdidas a través de lo largo de la tubería, control de las entregas de agua a los distintos poblaciones que se encuentran a lo largo de estas tuberías, también hemos venido implementando esquemas de servicios que van desde 36 horas por 36 horas, 36 por 72 y 72 por 108, que son los esquemas que tenemos actualmente. Pero lo importante es que estamos trabajando también en la búsqueda de alternativas de suministro de agua a través de sistemas de abastecimiento de pozos. Hay pozos que han sido abandonados y que pueden ser reactivados rápidamente y en eso estamos actualmente. Un ejemplo fue lo que recientemente inauguramos con el gobernador del Estado Zulio, el comandante Arias Cárdenas, como fue la reactivación de pozos ubicados en el jardín botánico. Estos pozos permiten entonces suministrar agua a los camiones cisternas que conducen el agua hacia el municipio de su Enrique Lozada, municipio afectado también por la sequía. Hemos habilitado aguada como en el sector de La Paz, en su Enrique Lozada, que permiten de alguna manera tener facilidades en suministro de agua de manera que los camiones transiten lo menos posible y ser más eficientes en la entrega del agua a través de camiones cisternas. En San Francisco estamos trabajando en la rehabilitación de pozos en campo 1, un campo que está destinado para la obtención de agua para el 30% de la población de San Francisco. Vamos a incrementar el volumen de producción de agua a los fines de llegarle a un número mayor de la población y tratar de administrar ese volumen adicional para distribuirlo en el resto de la población de San Francisco y disminuir entonces el impacto general a la población de San Francisco. Al igual que el municipio de Miranda, están previstos rehabilitar los pozos a los fines después también de tratar de incorporarlos a la red y suministrar el agua parcialmente a una parte por cisterna, pero otra parte a través de la red de distribución. Al igual que en el municipio de Mara, hay 16 pozos que se están adquiriendo ya los equipos, el equipamiento para reactivarlos y poder también suministrar agua a un sector de la población y así disminuir el efecto de la ausencia del servicio de forma regular en este municipio. Rodríguez realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para ayudar a través del uso eficiente del agua a salir airosos de la sequía. Lo primero es internalizar esta realidad, esta realidad que es importante que la sientan, que la perciban a través de los medios de comunicación, escrita, radial, a través de la televisión. Es importante que observen detalladamente las imágenes de los embalses, de lo que eran antes o lo que regularmente están conformados los embalses con ese gran volumen de agua y cómo están actualmente de un estado demasiado dramático, el cual amerita que nosotros valoramos cada gota de agua que esté saliendo por nuestro grifo o cada gota de agua que estemos utilizando para determinada actividad. Así que no podemos darnos el lujo de malgastar o malbaratar el agua, todo lo contrario. Es importante entonces utilizarlo con ese criterio de responsabilidad, pensar en cada una de las familias, pensar solidariamente en los vecinos, en la comunidad, en el colectivo en general. De manera que podamos transitar sin mayores traumas este periodo de sequía y poder entonces lograr alcanzar el periodo de lluvia y que nos permita recargar los embalses y continuar transitando, Dios quiera que no sea así, pero posiblemente la próxima sequía que se nos avecina ya para el mes de enero, febrero y marzo del próximo año. Pero lo otro importante es denunciar los botes de agua. Nosotros tenemos el teléfono 0500, agua 990, el cual permite que ustedes denuncien y inmediatamente ir con las cuadrillas de la hidrológica y poder resolver el problema o enviar a la policía regional quienes están visitando sectores, porque lamentablemente el 82% de los botes de agua que se producen en la ciudad son productos de botes internos por el descuido de los usuarios y lamentablemente generan grandes pérdidas de agua, sobre todo en horas de la noche. Importante revisar los flotantes o los flotadores de los tanques allí donde hay mayor incidencia de botes de agua. Los grifos que regularmente se dejan abiertos porque se quiere en un momento probar si hay agua en el grifo, se deja abierto y luego cuando llegue el agua en horas de la noche o el fin de semana las pérdidas son mayúsculas. Este es importante, ese hábito de estar abriendo y cerrando inmediatamente, así no tenga agua en ese momento, pero hay que cerrar el grifo porque lamentablemente lo dejan abierto y al llegar el agua se producen esas grandes pérdidas de agua. Revisar muy bien los tanques en el estado que se encuentra, si no hay filtraciones, revisar las gotas que regularmente se producen en los grifos, corregirla. Y algo fundamental que es donde se determinó que el 60% de las pérdidas de agua que se producen en los hogares o en los sitios donde hay sanitarios, los tanques regularmente se produce una pérdida del 62%. Allí en una residencia el 62% de pérdidas regularmente está en los tanques de los sanitarios. Así que revisemos muy bien lo que es el herraje, lo que es el sistema de apertura y cierre de la válvula, de la goma que apertura y cierra la descarga del agua, porque allí es donde se producen la mayor cantidad de pérdidas en la mayoría de las residencias. ¡Suscríbete al canal!